muy buenas tardes mi gente pues miren como parte de las actividades que hay aquí de la feria de lagos de moreno vamos ahorita a grabar el concurso de comelones y bebedores de aquí de la feria lagos 2023 así es de que te invito a que lo veas hasta el final no te lo pierdas iniciamos el vídeo a ver vamos a ver ya están todos no les falta ninguno ningún bebedor bebedoras tenemos también cinco lugares para las bebedoras no hay temas 7 7 más cuando recio listas a ver vamos a iniciar espero no taparle a nadie espero no taparle a nadie en sus marcas a ver dónde están los jueces bien vamos a explicar vamos a contar hasta que la gente nos ayuda 1, 2, 3 vamos a ver si lo haces el chuse que bárbaro que bárbaro está arrancando con ganas está bien fría ahí va la antena número 12 también el 15 también está fuerte así es que échele échele no están calientes están bien frías están hasta sudando de vergüenza échele 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 vamos a ver que siguen chupando siguen chupando ahí va Toño tarde pero seguro repítanle repítanle no la derrame no se le echen en la playera vamos a ver ándale número 15 el número también nos sigue de cerca caballalo el número el número el número 15 vamos el número 1 vamos a ver por el tercero échele 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 quieren tomar tercer lugar vamos a ver que es la poquita chupenle 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 ándale listo tercer lugar número 48 20 nuestra compañera que mata a los metros chupenle 1 sigan chupando sigan chupando Underground no hay ningun problema pueden seguir chupándose d' kötü atrás no muestra Rampa don paso por favor si a ver chupenle las mujeres vángase cliente que mujeres véngase vacithe aquí ya ten siendo como cric véngase véngase salud de para todos estamos confeñate vénese hold Aquí está el número 11, el número 11, seguimos con las mujeres y después seguimos con los trabajadores y las trabajadoras, pasen una torta, pasen una torta, hicimos demasiadas, esta torta se la van a vendar, ya vale todo, aquí está el número 22, 8, 19, bien, vamos a ver las señoras, no se me hayan ganado, no se me hayan ganado racha, no se me hayan ganado su alma, es para que disfruten, ponsela despacio, tranquila, disfruten su cerveza, acórense, también agradecemos, agradecemos al Alintenito, agradecemos al Patronito de la Feria, a Industria de la raza, agradecemos a Franco Escusa, también que son nuestros colaboradores, todos los que nos patrocinan este evento, el Patronio de la Feria, el Anteayuncamiento, bien, entonces, ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿me voy a poner de este lado para no tapar aquí? ¿listos? ¿quién me ayuda a contar igual hasta tres? ¿es que me voy a contar? número, dos, tres ¡intensión! la número, la número de siete va a haber brindo, ¡ay caray! la número de 22 lleva un desmanso tremendo muy bien, la número de 22, número 11, la número, ¡ay caray! la número de siete va a haber ahí nuestros jueces, hay que ver, ¿dónde están nuestros jueces? ¡tómale, tómale! ¿estamos listos? ¡tómale! 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 se les da la cabeza, muy bien, ritmo, 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 ahí la llevan, ahí la llevan ¡cardiante! a lo mejor vente, 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 vente 22 17 18 22 27 22 27 22 22 al menos este otro. ¡A la siguiente! ¡Y este que no toma el jugo! ¡A la siguiente! ¡ zelfamos! ¡A la siguiente! ¡Tenemos en el tercer lugar! ¡Eres! ¡Por el tercer lugar! ¡Por el tercer lugar! Vamos a ver el 21 lugar adaptado para el tercero, ah por bien acá el 20, el 18 entre el 20, 30, 20, 20, 20, 20, 30 lugar número 20, primer lugar 17, segundo 22 y tercer lugar El número 20 Así que van los lugares Pero ya el lugar del 7 Fuerte de aplauso para el señor de Belén Bien Pueden tomar la cerveza Así que es Y se pongan los espacios por favor Pueden tomar la cerveza ¿Cómo está el mes? Otro fuerte para los ganadores Vamos a continuar Vamos a continuar ahorita En el conjunto En toda la parte Así que las decisiones que se quedan Estudidas bien Ya estamos listos Si se hacen poquitito para atrás Poquitito para atrás Poquitito para atrás ¿Cuánta Demetrio? ¿Demetrio y Alente? Claro que sí Vénganse un poquito para atrás Vamos a ver ¿Quién es el mediante más siluoso? Ponen atención En el número 8 ¿Ha ganado? Se me hace raro Que no Por aquí no pinta La ganadora De hace 2 y 3 años No sé por qué Pero Mira La Juanita No parece Demoledora Bien Vamos a ver Entonces Ahí está su macito Para el desator Acuérdense que se lo pueden desatorar Tenemos desator Porque si no se me ahogan Y salimos con deuda ¿Ya traen ahí servilleta? ¿Ya tienen Demetrio? ¿Ya tenemos de otro lado? ¿No vamos a ver? Ahí por eso Ahí hay que ganar Bien 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 ¿Listos? ¿Quién me iba a contar? Una Dos Tres Venga A ver Vamos H de perra A sus viejos Hombre Grústenes Tómenlos viejos Todos en la casa No todo es así Grústenes Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El número 11 también llevó a buen ritmo, ya me estoy recordado que el año pasado también participó con los dos el número 11, buen ritmo, Jimena va con buen ritmo, ya está agarrando ritmo el número 24, ya está agarrando ritmo el número 25, esos compañeros de los medios, échale barras al 25. Igual acá tenemos el número 22, mira el 24, ay que bonito, con la semilla porque se lo va a atorar, aquí es de Jordiva libre, bien, bien, muy bien, usted échale el número 11, cuando infunde hasta 25, que bien va, ya agarrando ritmo el 25, y no quería participar porque come muy poquito, se le va a caer y la vamos a descalificar, no se crea, es puro bromo. El número 22 también, el número 25, Micaela Aguera, ahí vamos, el 22, sigan al 22 y al 25, ese 22 quiere porra, el número 11 también quiere porra, el número 11, el número 11 quiere porra, ese es la porra su favorito, ¿qué número es? A ver, el número 12, el número 11, a ver quién le queda, venga. A ver quién le queda, venga. El número 11 es el primer lugar. Y el número 22 se termina del 22 al 25. La que se termina el primer al bocado está entre el 23, entre el 25 y el 22. 25 y el 22. Vamos a ver el número 25. 25, segundo lugar. Y eso que no comía, no se crea. Un aplauso para el número 25. Y el número 23. 23, tercer lugar, el número 23. Bien, aplauso a todos los primeros lugares. El primer lugar, el número 11. Ahorita vamos a continuar con la premiación mientras terminan para ir preparando las premiaciones. ¿Verdad? Y su respectivo premio ahorita mientras. Den un saltito para que se les baje. Y en un breve cinco minutitos tengamos lista la premiación. Mientras, quizás, poquito a mí. ¡Ya se fue! Vamos que ya se fue. ¡Vamos! Muy bien. ¡Más que en la... Por acá si quieres poner la... ¡Más que para atrás, chavos! Si se puede correr para acá, no lo vamos a terminar. Ustedes pasen su trabajo. Muy bien. Alright. ¡Su vecina! Su... ¿Volver para los canos en fondo? Su porteña. Es lo que gana. Y su despensa. Patrici. ăngvern. No está. Joinnen. Segundo lugar. Saludos. Segundo lugar. Segundo lugar. ¿Quién es? ¡El de siempre! ¡El de siempre! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina! ¡Felicidades! ¡Felicidades Reina! ¡30 años! ¡Tercer lugar! ¡Vamos a darle! ¡Tercer lugar fueron dos! ¡Vamos a darle! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a nuestros patrocinadores! ¡A la invitación del patrocinador de la feria! ¡Vamos ahora con el concurso! ¡La apreciación del concurso! ¡El primer lugar! ¡Llegadoscuarios para nuestra… ¡La presión para que elution ha posado! ¡Vamos para golpespe! ¡Y de siempre! ¡Muchas felicidades! ¡Cuáles políticas de Francia, Movementcu personnes muy atro musique! ¡Muchas felicidades para clases! ¡Llegadoscuarios para que los sean convocados! Ha ganado de irnos de mir domu paya, ¿. ¡De siempre! ¿Cómo se llama al primer lugar? Fernando Mora también a los albúfanas albúfanas y malámbitos y también una despensa y un baile de los pizzerianos grandes para que vaya por su pollo los pizzerianos grandes venga segundo lugar segundo lugar reina segundo lugar ah un pollo también para reina ah se reina segundo lugar también un baile para que rastifrean los nombres para reina ahí está segundo lugar tercer lugar tercer lugar el número 5 Carlos Cortés también es una despensa vamos fuerte de aplauso seguimos seguimos acá seguimos de premiación al cuello de bebedores ay perdón de bebedores segundo lugar chileis saludo saludos amigos saludos saludo saludo dame una despensa una botella una botella sin despensa de los nombres hubo 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 tienes tienes uno hubo 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 venga eso dame una botella aquí está ya aquí está ya ¡Fuerza el aplauso! ¿Botella? ¿Y un poco de botes? Ese es para niño. Dame pedo. La luz de Jacqueline. ¿Ese es el primer lugar? ¿Es los dores? ¿Qué es entonces? ¡Ah, ya se me pegó! ¿El segundo lugar? ¿El segundo lugar? ¿Los botes? ¡Ah, muy bien! ¡Vengan hacia el segundo lugar! ¿Quién es? ¡Alejandro López! ¡Alejandro López! ¡Alejandro López! ¡Alejandro López! ¡Tercer lugar! ¡Vengan hacia por su botella! ¿Cuál es el tercer lugar que se llama? ¡También! ¡Alejandro López! ¡Van a la recarta! ¡Rápido! ¡Se me calmeró otra vez! ¡Primer lugar! ¡Alejandro López! ¡Primer lugar! ¡Tragonas! 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 ¡Vengan hacia! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡Rápido! ¡Faragua! ¡No, no, no, no! ¡Properagua! segundo lugar en el segundo lugar de Tragona, ¿dónde está? el segundo lugar de Tragona, ¿dónde está la señora Micaela? ¡Ah, muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias por competir! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Tercero lugar! ¡Una despensa! ¡Pasen una despensa! ¡Gayeli López! ¡Una despensa para Mayeli López! ¡Fuerte el aplauso para el número de 13! ¡Ya está los votos bien! ¡Pues los compañeros que están transmitiendo el mismo! ¡Seguimos con! ¡Seguimos con! ¡Deberoras! ¡Una despensa, por favor! ¡No pese! ¡Seguimos con! ¡Vale! ¡Deberoras! ¡Primer lugar! ¡¿Cómo se llama?! ¡Mirian Piroz! ¡Mirian Piroz! ¡¿Dónde está Mirian Piroz?! ¡Ah! ¡Aquí está la señora! ¡Felicidades! ¡En su despensa! ¡Ay! ¡La ofensa ya se la llevó la otra! ¡No lo digo! ¡Oberita me conoce! ¡Cuándo se me preocupe! ¡¿Quién sigue de premiar?! ¡En segundo lugar! ¡Deberoras! ¡Deberoras! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Toma un gote! ¡La fueñita! ¡Toma un gote! ¡Sí! ¡Mirian Piroz! ¡Bien! ¡Seguimos con! ¡Mirian Piroz! ¡Dónde está! ¡Véngase! ¡Le vamos a entregar! ¡Un gote! ¡Ahí llega varios adentro! ¡Vamos a asesarse! ¡Sí! ¡Lleva varios botistas adentro! ¡Felicidades! ¡Colores! ¡Toma! 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 mi respeta Verónica González ¿Dónde están Verónica González? Véngase Aquí nuevo, otra despensa ¿Cómo haces? ¿Dónde están los niños? A ver, primero lugar, segundo lugar A ver, primero lugar A ver, ahorita A ver, ahorita A ver, vamos a ver Verónica González ¿Dónde estás? Muchas gracias Primero lugar, ven, ahí viene esta niña Aquí viene la juez Gracias, amigos Vamos a cortar mi sesión Seguimos la transmisión Gracias, seguimos Ah, bueno, ahorita le damos Primero lugar de niños, de niños, ¿quién es? Ángel Altamirano Ángel Altamirano No, a ver si no No, no es Rosita Un reloj inteligente, ándale Ándale, enséñalo acá a la prensa Muy bien, primer lugar Segundo lugar Segundo lugar, Ángel ¿Quiere balón de fútbol o el bote? El balón de fútbol, claro Y el nube fuerte Allá está su balón de fútbol Tercer lugar ¿Sí? ¿Quiere usted en Alejandro? Ándale después, acuérdate ¿Quiere usted en Alejandro, venga? Eso, muy bien La mejor niña Aquí tenemos periodo normal El logro inteligente para una niña ¿Cómo se llama? Lupita ¿Dónde está Lupita? Que fue la niña que transitó en primer lugar La niña Lupita La niña Lupita Lupita, Lupita La segunda fue Carla Vamos a ver un bote de Carla Muy bien, bueno, pues esto fue el concurso de comelones De dragones, de bebedores Y su premiación Gracias por ver el video Te invito a que te suscribas al canal Que le des like Y sobre todo Sobre todo Que seas parte de esta Mi nueva aventura Muchas gracias Hasta la vista Chao, chao 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 Gracias por ver el video.